Buenas buenas soy CrazyJoker en un episodio de God of War y continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual tuvimos que viajar hasta Helheim, el reino de los muertos, para buscar un corazón que cubre la enfermedad de Atreus ya que no sabe que es un dios y Freyja nos dio una mano lo cual lo salvó y evitó que nos acompañe a Helheim pero no como un vivo sino como un muerto. Y ahora no se si le diremos la verdad porque aparte Mimir descubrió que somos un dios griego y que Zeus es nuestro padre, así que... ...bloqueamos la habilidad de pasar lo que es la energía de los vientos de Helheim pero no veo ninguno aparente como para poder robarlo y así hacer el puzzle este de acá. Así que esperaré avanzar más en la historia antes de ponerme a desbloquear absolutamente todo lo que vea pero de momento vamos muy bien equipados. Ah amigo que está ahí arriba. Ah bueno, ya fue. Cuando vuelva por esta parte de acá capaz que lo hago. Pero de momento vamos a continuar avanzando con lo que es el modo historia y a ver si le contamos a Atreus lo que le sucede y por qué está enfermo. Porque nosotros somos la causa de eso. Al no comentarle lo que es la verdad, Atreus tiene como ciertos conflictos adentro de los cuales él no es consciente y por eso enfermó porque se enfada. Y claro, ¿qué pasa cuando se enoja? Que la furia espartana que tiene adentro de él se le viene a la cabeza, lo enferma y no le permita que suelte todo su poder porque él piensa que es un mortal pero en realidad es un dios y eso lo enferma. ¿Qué bote? Ah amigo, claro porque... ¿Cómo que más problemas? Sube, yo tiraré. Estás callado. ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. Crees que soy débil porque no soy como tú. Sé que nunca he sido lo que querías. Pero después de todo esto creo... que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No, pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que... Nací siendo un dios. Y tú también. Niño. ¿No dirás nada? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Puedes convertirte en animal? No. No, yo no lo creo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo lo sabremos. Uy. Se viene un momento tenso entre tragos. ¿Seguro que no puedo convertirme en lobo? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso es que a veces oigo voces? ¿Seguro que nunca has oído ninguna? No como tú. No es nada extraño. Cada dios es único. Entonces, tal vez no me vuelva fuerte como padre, pero tendré mis propias habilidades. Ya las tienes, muchacho. Tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Entonces siempre lo supiste. Sí, muchacho. Pero conozco a muchísimos dioses. Parece que yo también. Yo no habría reaccionado así si me decían que soy un dios. Me pregunto a quién más sabía que soy un dios. Freya sin duda. Brock y Sindri. Ellos no necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Él lo sabe? ¿Por eso nos persigue? ¿Ya lo conocías? La primera vez que lo vi fue el día del general de tu madre. Es la verdad. Oye, no tenemos que ir ahora a la bóveda de Tyr, ¿verdad? O sea, somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. No, no funciona así. ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré. Arrancarle la cabeza a Modi. Sin interrupciones. ¿Quién te llamó, Jormungandr? ¿Me puedes decir, por favor? Ope, es que soy por acá. A ver, estamos en el punto, ¿no? Sí. ¿O no? Me estoy mareando. ¿Es por acá abajo? Ok, sí, es por abajo. Aparentemente. ¿Qué? ¿Por qué no? Ah, es por acá abajo, sí. Yo di la vuelta entera. Ay, ay, ay. Que me mareo. A ver, vamos. ¿Estamos en el templo de Tyr, ahora sí? Aquí vamos de nuevo. F. A ver, no te enojes esta vez, Atreus, porfí. Manténete vivo. A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro. Ahora, esa me gusta. ¿La habré escrito yo? Ja. ¿Y qué pasa? ¿Alguna runa? Atreus. ¿Eso es la respuesta? Dice tierra. Hmm, engulle la muerte y trae vida. Ve. Yard. Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Tal vez. En el poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tyr. La gente lo amaba, ¿no? Sí, un dios de la guerra, pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí, se sabe qué ha sucedido. Atreus se está volviendo un poco más engreído, me parece, ¿no? Con esto de que ahora es un dios. Atreus, que te reviento. Nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. Increíble la banda sonora, ¿eh? Como nos va metiendo en atmósfera. Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Acer. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. La torre de viaje perdida. Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. Esto está con el Ligdrasil, me parece. Con el árbol que conecta los nueve reinos. Esto tiene una pinta de que va a haber combates. Hay un gigante. Hay dos gigantes. Y qué bonito se ve, por Dios. Vientos de Hell. ¿De dónde sacó un viento de Hell? Desactivo las defensas de la bóveda. Momentito. Que por acá tiene que haber plata. Pero necesito fundamentalmente los vientos de Hell. ¿De dónde sacó los vientos de Hell? Vientos de Hell. Ahí hay uno. ¿O no? Ah no, que es decorativo nada más. Y por acá no hay ningún viento de Hell tampoco, ¿no? ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo, no se quedan bien. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, por cierto. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo. Con un poco de ayuda de Brock. Brock también se ha ganado. Yo, pero... Uy, ¿qué abrimos? Efe. ¿Qué es esto? A ver, Atreus. A mí me queda bien. Uy, por acá hay... Artefactos. Ah, no, es plata. Ah. ¿Por qué en un lugar donde está todo plagado de oro no me dan plata por cada cosa que destruyo? Me interesa saber eso. O sea, yo voy destruyendo acá todo, reventando cada cosa que se mueve, pero no me dan un centavo. A ver esto, lo interactuamos ya de una vez. Eso fue un poco hostil. Uff. Uno. Uy, 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 uy. Uy, uy. ¿Atreus? ¿Vas vos? Ah, que yo no paso, ¿no? ¿Dónde está Atreus? No lo veo. ¿Qué suena un pecadillo? Niño. ¿Atreus? ¿Seguís vivo, hijo? Oh. No está. Lo escuché. No estoy loco, lo acabo de escuchar. Esto ya no se puede interactuar más. Está acá Atreus. A ver, Atreus. ¿Para dónde vas a ir, Atreus? No entiendo la dinámica de este nivel. Ay, 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 ay. Sí, que lo es. Y no me da que usar la piedra de resurrección. A ver. Que me perdí, me perdí, me perdí. Me perdí. A ver. Hay que hacer esto de vuelta. Sí, hay que abrir esto. Ok. Vamos a hacerlo más rápido esta vez. Hay uno que tiene una opción para trabarlo con el hacha. Vamos a tener que hacer eso. Eso fue un poco hostil. Ya. Sí. ¿Y qué? Este no era. ¿Cuál era? Hay uno de los dos que era. Este no es. Oh. El chiste. Ok. En cuanto se abra. Lo congelé. Nice. Atreus. Te toca. Ah, no. Que tengo que pasar, de verdad. No. No sé si paso. Tengo que pasar, ¿no? No sé si Atreus tiene que pasar. De verdad, ¿qué? Me estoy confundiendo. Ahí está. Y por acá pasamos, ¿no? Sí. Uy, menos mal. Y el viento este de Hell, ¿qué lo hago? ¿Y ese jarrón? No sé si Atreus tiene el Señor. No sé si Sartreo. No te distraigas, no olvides por qué estamos aquí. No le encuentro el chiste a seguir ocultándole que somos Kratos, el dios de la guerra. ¿Hay dioses ahí? Ah, sí. Muchos dioses. Temo que no es tan sencillo. Ahí hay una runa. ¿Por qué hay una runa acá? No hay ningún cofre ni nada por el estilo. ¿Es para abrir esto? A lo mejor si no. Uf. Ah, ya esto es con el hacha. Esto es la lógica de fuego-agua. No. Vamos, vamos, vamos. Que hace mucho no uso el hacha. Oh, qué bien se siente el hacha después de tanto tiempo. ¿De dónde vinieron tantos grados de golpe, eh? Ahora Treyus hace bastante daño con las flechas, eh. Dejamos el sello. Cuidado. 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 Oh. Vamos a hacer eso. Listo. Todos muertísimos. Uf. ¿Qué viste en la bóveda que te molestó? No es importante. Parece importante para ti. Solo fue una reacción impulsiva. No te preocupes por mis fallas. Vaya. Eso fue casi una disculpa. Bien. Supongo que te gusta destruir a la rica. Fart. Uf. A ver, que no llego al viento de Helheim. Es esa puerta adelante. ¿Dónde estás, viento de Helheim? Ahí estás. A ver. Venga, hace por acá. Ah. Ya, ya sé. Pero soy medio lento. Nimir, por favor. A ver, ahora sí le estoy apuntando justo a donde va. Ahora. Oh. ¿Qué? No puede ser. Solo saco... Acabo de matar a un ejército entero y no puedo sacar un anillo de viento. A ver, por favor. Esta vez sí, Kratos. Ahí. Ay. Ahora sí. Y vamos antes de que se pase el viento. Antes de que se pase el efecto del viento. No. No. ¿Por qué la pesadilla justo ahora? Ah. No lo puedo creer. Justo ahora viene la pesadilla. Esto es un troleo puesto a posta. Literal. A ver. Otra vez. Vamos a ver. Es el momento más, más, más movido del episodio, ¿eh? ¿Dónde está el viento? Ok. Justo ahí está el viento. Vamos a ver si le doy. Oh. Menos mal. A la primera. Esta vez sí. Ahora vamos con el viento y ya debería activarse todo esto. Bien, ¿verdad? Me interesa ver si hay otra runa como la que destruimos hace rato. Mira, solo quiero la verdad de ahora y de adelante. ¿Está bien? No me importa si me hace daño o no. Quiero aprender. Solo porque odio ser un dios no significa que yo también deba hacerlo. Que no me mate, que no me mate. Ay, se me mató. A ver. El tema de los fácil. Hoy estamos medio finos. Vamos a ver en el episodio que más estamos muriendo. Increíblemente que sea en un episodio sin pelea. A ver. Esto ya está activado, ¿no? Hay que activarlo. Mira, solo quiero la verdad de ahora y de adelante. ¿Está bien? No me importa si me hace daño o no. Quiero aprender. Solo porque odio ser un dios no significa... Más pasajes pequeños. Ya sé. Ve. No puedo ver, hermano. Buena suerte. Mmm. Ay, 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 ay. ¿Eso es todo, pues? Ja, 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 ja. A ver, el tema de los puzzles. El tema de los puzzles, crazy. El tema de los puzzles. Me estoy empezando a tiltear y ni siquiera estoy peleando, de verdad, eh. A ver. Vamos a levantar este. Sí, sí, atraigo. Ya sé, que dé la verdad. Sí, sí, sí. Bueno. Está bien, está bien, hijo. Está bien. Sí, sí, sí. A ver. Hay una runa. Momento, momento, momento. Ya tilteado, no sirvo. Por eso no juego el log. Listo. Dos de tres. Y ahora lo congelamos a esto. Pero cuando baje. Listo. Y ahora vamos para acá directamente cuando se levante. Listo. Agarramos esta cosa. Y ahora vamos a esperar otra vez. No voy a jugar con los tiempos estos. Listo. Ya, Treus. Yo también pensaba eso. Uh, ¿esto? Mira. Son los gigantes lobos. Skull y Hattie. Así es. Los portadores del día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? ¿Tir los conocía? No lo sé, pero les tenía el suficiente aprecio como para cubrir con ellos una pared enorme de su cometa. Eso es la verdad. No lo disfrutas para nada. Lo de ser un dios. De aventuras en un lugar sorprendente. No, me mata el remordimiento. Eh. Ah, que estamos alineando los anillos. Quizá fue su último regalo. Eh, ¿y cómo llego a ese viento de Helheim? Ah. No veo otra trampa para los... Ah. ¿Vientos de Hel? Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor. Mmm. Gracias por la indicación. ¿Y cómo subo? Ya que estamos, si me dicen eso también, venía general. Que la verdad en este punto ya mi cabeza se rompió con tantos pasos seguidos. Mmm. A ver, ¿de acá vinimos? No. ¿Dónde estábamos? Yo me perdí, eh. Estoy totalmente perdido. Estoy en una nube. Mmm. Ok. Este de acá, sí. Tenemos que hacer este paso el de acá, entonces. Para subir. No sé si lo congelé o no. A ver, ahí está. ¡Ugh! Creo que lo runé. ¡Ah! Y ahí está la otra runa. Uff. ¿De dónde me vas a meter el cofre runico, hermano? ¿De dónde vas a meter el cofre runico, hermano? Mmm. Por acá hay nada más de runas aparentes. ¡Ay! Los pasos, hermano. Me están abriendo la cabeza por la mitad. Por acá ya vine. Pero ¿cómo subo hasta el pasillo ese que me dice... ...Nimir? Mmm. ¿Por acá lo mejor está la otra runa? No parece ser. Y por acá vinimos. Y no hay otra runa. Ni nada que podamos abrir. Mmm. A lo mejor tengo que hacer un corte, ¿eh? Porque no veo... ...la salida. Ni la subida. Ni nada. Qué horror. Ok. Voy a hacer un pequeño corte y nos vemos cuando haya descubierto cómo continuar avanzando. Ok. Por acá hay una especie de pilar por el cual podemos subir. Así que vamos a aprovecharlo. Menos mal que Atreus estaba dando vueltas por acá y la estaba siguiendo a ver si me indicaba un poco el camino. Porque la verdad, ya el tema de los pases, le estoy medio roto. Ok. Vamos por acá arriba. Continuamos subiendo y vamos a ver si llegamos hasta el dichoso balcón. Uy. Este techo se está por caer, ¿eh? Listo. Nada. Como tiene que ser. Uy. Yo quiero... No. El hacha. Kratos. Wow. A ver. Le damos. Mucho mejor. Ish. Ahora sí mucho mejor. Y le reventamos la cara. Bien, eso fue todo. ¿O no? Sigue la música de combate, ¿eh? Ah, amigo, que ahí está el otro. Bajamos la cadena, la dichosa cadena esta. Todavía no. ¿Qué más queda? Ah, este es feo. Ahora sí, ¿no? Ya no queda ni Dios. Nunca, mejor dicho. Dicho sea de paso. Vestión actualizado. ¿Y acá qué hay? Atreus. ¿Qué pasa con estas? El pensamiento es más veloz que el viento. Hmm. Tal vez no sea cuestión de velocidad. ¿Hay algún otro lugar al que los vientos puedan llegar? Uy, no me den esas pistas. Por favor, que me... Me trabo con tantos pasos. Hmm. ¿A dónde más puede llegar el viento? ¿Ahí puede ser? Es un lugar medio verde. Hmm. ¿Por qué me torturan así? ¿Por qué me torturan así con todos estos pasos? Sí, ya la vi. ¿Pero a dónde tienen que la meta? Ok, hay que bajar rápido. No sé si vayamos a llegar siquiera. No, no llegamos. Desde este punto no. Hay que hacerlo desde acá. Pero no se ve desde este punto. ¿En serio me van a hacer hacer otro corte? A ver, un momento. No, no llegamos. Que me están matando con tanto puzzle, de verdad. O sea, ¿cómo...? No sé, mi cabeza ya no piensa en este punto. Hmm. Y a lo mejor podría saltar directamente. Pero no sé si esa es la solución. Ah, ya sé. Un momento. Pasamos al punto de ahí abajo. Listo. Y ahora sí. Bien pensado. Uff. Menos mal que la lógica dentro de todo funciona un poco todavía. ¿Sabes? Para ser alguien tan amado, Tire era muy paranoico. Ah. Gracias a Odin. Y con razón. A ver, esperamos a que llegue el viento este. Listo. Vamos, rápido. A ver, que se active. La cámara lo es, ¿no? Y acá va a salir la tercera runa, ¿correcto? La runa, está bajando. Wow. ¿Qué es esto? Trampa. Padre. Niño, vete de aquí. Estoy bien. ¿Cómo te sacamos? Tira de las cadenas, en el muro. Pero, hay tres. ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. Por favor, apresúrate. Aún no sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Chati es el plateado. Caza a la luna. Skoll es dorado y persigue el sol. Para que suceda el Ragnarok, tiene que comérselos. Pero están fuera de lugar. Buen chico. Entonces, la luna va a la izquierda, el solo a la derecha, con Midgard en el centro. ¿De qué palanca tiro? De la derecha. Derecha. Es así. Y ahora, esto de la derecha. Yo vivo y que tenemos tiempo, que tenemos tiempo. Estoy haciendo algo mal. Eh. Oh, 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 oh. Se comió el sol. Listo. A ver, que no sé si estoy pensando bien. Luna a la izquierda, solo a la derecha, solo en el medio. No, 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 no. Estoy haciendo algo mal. Creo que hizo todo mal, ¿no? Izquierda. Salve una plateada. Luna, Midgard, Sol. ¿Están bien ahí? Lo hicimos. Uh-huh. Uh-huh. No puedo ahogar. Mi gran supongo que algo es algo. No vamos a parar. Momento. ¿Para qué es esa gran cadena? Padre, encima de ti. Ah, bueno. Todo. Todo junto. Niño, tienes que detener la cadena. ¿Cómo? No. No lo sé. Espera, ya sé qué hacer. ¿Su cuchillo? No hay otra opción. Uf. Uf. No funcionan. Eso tenía que funcionar. Uf. Su cuchillo. Lo sé. Pero te salvó. Eso fue inteligente, niño. Oh, perdió el regalo de su madre a Treus. ¿Eso es un cofre? Ya estoy trombado con los cofres, parece. La runa está libre. Creo que lo logramos. Sí. Vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr. Momento, acá hay una interacción. Ay, no. La runa de protección de Freya. Desapareció. ¿Qué hacemos? Y... Debemos continuar. Hay que continuar. Hijo, no queda de otra. ¿Qué se va a hacer? Bajamos. Hay un cofre ahí... Lo encontramos. Que me encantaría encontrar. Antes de irme, si es lo posible. Niño. Ten. Un día en que naciste, hice dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí y... cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre, como tú. No. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Nilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina. Y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. En blanco. ¡Oye! La runa, ¿la viste? Sí. ¿Estás seguro? Lo tengo. Confía en mí. De acuerdo. Uy, uy, uy. Apunta a la cara. Hasta yo lo sentí, hermano. ¡Cuidado! A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, la cantidad de daño visual que le hacemos. Hay que concentrarnos en uno solo. Este es el de las cenizas. Le hacemos más daño por eso, ok. A ver, a ver, que trato de concentrarme. Este es el de las cenizas, ok. Tenemos que darle con la de hielo. El hacha, en pocas palabras. ¡Qué justo me da ahí! Listo. Ahora el otro. Que tiene muy buenos ataques este señor. Uf, lo hicimos perfecto. Sin lugar a dudas. ¿Hasta que era un eco fuerte? Uh, me encantó. Sí, la verdad que yo también. Pero un momento, ¿qué hay un cofre? Oh, nice. Cárate el cofre. Dame el cofre. A ver, ¿qué hay acá? ¿Vida? ¿Qué es esto? Empuñadores de protección liviana. Probabilidad modelada al golpear a un enemigo con furia creciente. Autónoma, barra de autora. Uh, a ver. Está buena. Al matar, pero me gusta más la otra, no. Prefiero la fuerza. A ver. Voy a hacer un pequeño corte para buscar la runa que me falta antes de que nos vayamos de acá. Así que nos vemos ahora. Ok, la última runa, pero no por eso menos importante. Está justo del lado donde vimos el cofre, pero del lado de este bloque de atrás. Así que vamos a ver si lo podemos romper. Yo recomiendo hacer eso que hice con el hacha, que es básicamente dejarla congelando y utilizar las espadas del caos para avanzar. Y a ver que nos da algo bueno, por Dios, que me rompí la cabeza buscando. Uy, una manzana. Ok, vale la pena. Vale la pena. Dos de tres. Ya casi tenemos la última mejora, así que vamos a ver. Recuperamos el hacha. Y ahora sí nos vamos. A ver, un momento. Tiene que pasar este primero. A ver. Listo. Y ahora este. Uy, 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 que me mata. Venía saliendo muy bien, ¿no? Para ser real. Ok, segundo intento. Vamos a ver si ahora sí nos vamos y no nos matan en el proceso. Vamos a ver si lo puedo congelar justo a tiempo. Listo. Y ahora cuando este vuelva, vamos a ver, ya traemos el hacha de vuelta. Ahora sí. Chao. No quiero ver más pasos hasta el fin del juego. Por Dios, que la verdad, tengo la cabeza ya quemadísima de tanto pensar y buscar las soluciones y bla, 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 bla. Uf. A ver, continuamos por acá entonces. Ahora sí ya tenemos la runa y estamos muy cerca del final. Porque solo tenemos que viajar de vuelta hasta Jotunheim, en teoría, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. Vamos, buscamos el Yggdrasil y ya está. Eh, a ver, Atreus. Eh, interactúa por favor, Atreus. Yorg. Yorg. Estamos cerca del final. Ven Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente Que lindo momento El vinito del padre ¿Por qué? Dejaste tu hogar para venir aquí Tuvo que ver con los otros dioses de allí Es que Odias muchísimo a los dioses Pero Dir prueba que pueden ser buenos Y ¿Tú lo eres? No sé Solo mataste a los que lo merecían ¿No? Sí ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Tú no opines Nosotros Somos mejores Ajá Cada día te pareces más a tu padre Listo 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 Creo que me va a gustar ser un dios Uff La runa negra Misión completada Misión completada Vamos a donde queremos Hacemos lo que nos place Y ahora vamos a ir a ver a los gigantes A ver Atro Que me estás cansando hasta a mí Imbécil Y por acá Uff A ver Un momento Uff Es el nombre de una de las Valkirias Qué curioso Qué es esto Eh Qué Ah es el ascensor Nada más Ya estaba asustándome Decía ahora va a caer una Valkiria Acá de la nada Y por acá Lo vamos a ir dejando El día de hoy Ya vimos que avanzamos muchísimo Con Atreus Que ahora es un engreído Como no sé Cualquier dios Así que espero que les haya gustado Like, suscribirse a todas esas cosas Y nos vemos con próximos episodios De God of War Chau 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 chau